Mi nombre es Juan Hernández, director editorial de Editorial Germinal. Gané la primera convocatoria de becas del Colegio de Costa Rica y el Ministerio de Cultura en el área de edición y difusión. El premio consistió, o la beca, en editar a tres poetas que tienen una trayectoria muy grande en el país, pero que por diversos motivos, sea bibliográficos o editoriales, no tuvieron la debida difusión. Ellos son Diana Ávila, Héctor Burke y Oswaldo Sauma, y la idea era publicar la obra completa de ellos, más una parte de Inéditos, que es como el trabajo estético de los últimos años de ellos, ¿verdad?, revisado. Y, bueno, fue una experiencia increíble porque logramos rescatar obras de bastante peso y traerlos a las nuevas generaciones que leyeran qué se estaba haciendo, cómo se estaba dando. Al mismo tiempo, un tributo a los autores y también una forma de retribuir a otros poetas contemporáneos que fueron discípulos de ellos, ¿verdad?